Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Con el foro sobre impartición y administración de justicia, la Asociación de Jueces de Primera Instancia de Michoacán celebran el vigésimo aniversario de su fundación. El evento se realizará hoy y mañana sábado con el objeto de promover y generar espacios de discusión entre los jueces del Estado sobre los problemas que se presentan en el desarrollo de la función jurisdiccional para la mejora del servicio. En este encuentro, que promueve espacios de discusión entre los jueces de primera instancia sobre problemáticas en el Estado, participarán consejeros y magistrados del Poder Judicial de Michoacán. Se entregaron reconocimientos a tres jueces con larga trayectoria en impartición de justicia, Julieta Arroyo Toledo, Griselda Mejía Chimal y Rafael Argueta Mora. Uno de los temas que se tratarán en este foro será el de los derechos humanos. Va a abordar el tema, el tema del nuevo marco de los derechos humanos a partir de la reforma constitucional de la materia. Mañana se clausura este foro sobre la impartición y administración de justicia. Será a las 13 horas, en el auditorio del Palacio de Justicia, José María Morelos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Cuasar TV.